La situación es difícil y aguantarlo no puedo No, no, yo no tengo la misma, déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame, mientras estoy hablando ¿A quién soy? Agonizando por su adiós La situación es difícil y aguantarlo no puedo No, yo no tengo la misma, déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame, mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por su adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no te dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más con tu amigo Tú te vas, tú te vas, tú te vas, tú te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, tú te vas, tú te vas, tú te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y ando pagando por la calle y no sé dónde ir Desorientado y confundido, no sé qué hacer Y lo único que hago es pensarlo en ti Este corazón a veces va llamándote Nena en mí me centra, claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar en dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no te dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más con tu amigo Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y ando pagando por la calle y no sé dónde ir Desorientado y confundido, no sé qué hacer Y lo único que hago es pensarlo en ti Este corazón a veces va llamándote Nena en mí me centra, claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar en dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no te dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más con tu amigo Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al mundo